Dolor hay, rencor no hay, porque no sé qué pasó del otro lado. Y por más que en algún momento me diga, mirá, yo no te quería, no importa, gracias. Porque le dio la posibilidad, dice a Leticia y Juan Carlos, de ser padres, y a ella, de tener una familia. Porque ellos estaban felices, ellos me dieron una buena educación, me criaron, me amaron profundamente, me dieron todas las herramientas para luchar y para salir adelante, y hoy lo hago porque mi madre me enseñó a luchar. Como buscando respuestas, Carolina gira una y otra vez en su dedo la alianza. Es de su madre, falleció en un accidente de tránsito cuando ella tenía 18 años. A su padre lo perdió en la adolescencia. A lo largo de los años me he dado cuenta que sí, que me enseñaron muchísimo. ¿Fuiste feliz? Hoy por hoy sé que fui feliz. En el momento de la adolescencia tenía mucha bronca adentro. Sus padres se fueron, dice, llevándose las respuestas, pero dejándole amor y herramientas. Por eso atesora las fotos, aunque no le hablan de su historia. Esa que a los seis años apenas le mencionaron y de la cual nunca más quisieron hablar. No tiene hermanos de crianza, sí tíos, pero según, tampoco saben de su familia biológica. Ellas asumieron que yo había llegado, que era hija de Juan Carlos y de Leticia. Y ahí se terminaron las preguntas. En la libreta de casamiento dice que nació en Montevideo el 10 de noviembre de 1975, en una casa de la calle Juanicó, en Montevideo, con la partera, Irma Gutiérrez, que además trabajaba en la Administración Nacional de Puertos. Quien firmó como testigo es un amigo de la familia, pero también dice no conocer su historia. Carolina vive en el barrio La Fortuna de Maldonado. Es profesora de matemáticas, está casada y tiene dos hijos. También esto es parte de agradecimiento a toda la gente que me rodea, que me dan la fuerza para salir adelante. Y sé que están, y sé que cuento con ellos. Gracias.